Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar tú me haces falta y juré no decírtelo jamás yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de penas déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote olvidar me acuerdo más de ti si es un delito amar un delincuente soy porque no he de pagar las culpas de mi amor yo quiero hacerte con mis lágrimas con mis lágrimas un collar de penas déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote olvidar me acuerdo más de ti ¡ay amor! ¡ay amor! yo quiero hacerte yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de penas un collar de penas déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote olvidar me acuerdo más de ti un collar de penas un collar de penas un collar de penas ¡ay amor!